El líder norcoreano Kim Jong-un regresó este 5 de marzo a casa luego de una cumbre con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y de una visita oficial a Vietnam. Kim llegó a Pyongyang alrededor de las 3 horas local de este martes a bordo de un tren, después de concluir con éxito su visita oficial de buena voluntad a Vietnam y la segunda cumbre Corea del Norte-Estados Unidos. Kim partió de Vietnam el sábado después de una visita de cinco días que incluyó su segunda cumbre con Trump y una visita oficial de buena voluntad a la nación del sudeste asiático. Kim y Trump se reunieron en Hanoi el miércoles y el jueves para discutir el desmantelamiento del programa de armas nucleares del norte. Las reuniones de Hanoi tuvieron lugar ocho meses después de que Kim y Trump celebraron su primera cumbre en Singapur en junio pasado, que comprometió a los dos a la completa desnuclearización de la península coreana. Notimex.